esto no la vas a tumbar? si claro, esto es como la tumba ahorita cuando termine ahorita la tuya voy a poner la malaga que me parece aquí tú no me vas a tumbar aquí tú cuidado esta morena guineo, ahí está guineo poniendo la malaga ahí vamos a tumbarla, nosotros vamos aquí en el botecito aquí nosotros somos los que estamos dirigiendo esta situación aquí es el botecito que viene aquí como de cierta persona pero no es lindo, de otros lados un día más que estamos viviendo aquí es que tenemos aquí vamos a encabinar ahí mira ahí aquí lindo ahí, brinda dentro ahí vamos a tomar un caña ahí vamos a tomar un caña vamos a tomar un caña vamos a tomar un caña